Tengo que estar con ustedes, de verdad muchísimas gracias a todos en general, a la familia que hizo posible esta noche, muchísimo gracias a mis amigos. Son de muchas canciones todavía, eh. Y así, a mis compas, salud, salud, salud. Salud a mis compas, de verdad. Dice, señora, cantarles algo que le grabamos al señor Juan Sebastián, que ya está bien en el cielo. Que ella sí. Era una tarde de primavera, cuando se la llevó, yo yo sí siento un incendiario, tu colegiada y yo. Y en la derecha, todos, todos. El sol salió, después un pantalón, eso. Y una cuarta y colar, y las mariposas, volaban de flores, flores. Y una cuarta y colar, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volaban de flores. Y una cuarta y colar, y las mariposas, volaban de flores, y las mariposas, volaban de flores, y las mariposas, volaban de flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!